Hola, currantes. Hoy nos vamos a hacer como un aceite muy potente para cuando tengamos dolor de articulaciones. Mira, los ingredientes serán aceite de oliva, flor de tilo, romero y un hueso de aguacate. Y después le pondremos un poquitín de cera de abeja para que no sea tan líquido, sea un poquitín más consistente. Ahora rallaré el hueso del aguacate. Mira, ya he rallado lo que es el hueso del aguacate. Se oxida enseguida, pero no pasa nada. Ahora vamos a poner, aquí ya tengo el agua, ¿ves? El agua para el baño María. Ahí le pondremos aceite. Y habrá bastante. Eso no tiene midas. Mira, le vamos a poner el romero. Un puñeico. Le vamos a poner la flor de tilo. También un puñeico. No tenéis flor de tilo, que en las farmacias venden. Pues si no os va a ir al súper y una bolsita de aquellas que te hace la infusión, también sirve. Y ahora le vamos a poner el hueso del aguacate, que está rallado. Ya está. Ahora lo vamos a dejar que infusione durante una hora. Eso va poquito a poco, porque lo importante es que no hierva. Lo importante es que no hierva. Y una aurica, eso es cosa de abuelas que tienen tanta paciencia. Bueno, lo vamos a dejar, que se vaya haciendo. Ya os digo, eso una aurica, seguro, seguro. Porque como no tiene que hervir y tiene que ir muy poquito a poco, después ya os lo enseño. Mirad, ¿veis? Ya hace una hora que va el asunto. Pues veis como no hierve. No tiene que hervir. Me ha cambiado todo de color. Ahora lo vamos, vamos a cerrar el fuego. Y lo vamos a colar. Mirad, ¿veis? Que colorcito he pillado. Ya está colado. Cogeis un paño blanco. Tenéis un colador muy espeso. Bueno, pues, yo solo lo he colado en un colador que era muy espesito. El agua todavía está calentita. Vamos a poner que se derrita un trocito de cera de abeja. Yo no lo peso. Como está el agua debajo todavía calentita, se vaya deshaciendo la cera de abeja. Ya lo sabéis, un aceite que quedará como una pomada muy potente para dolor de articulaciones. Unos 200 mililitros de aceite. Un puñadito de romero. Un puñadito de flor de tilo. Y un hueso de aguacate. Que no tenéis flor de tilo como yo tengo que voy a buscar ahí en primavera. Una bolsita. Una bolsita de flor de tilo. Que va del supermercado y hay tila. Pues esa misma ya te sirve. La pones en el aceite, el hueso del aguacate rallado y el romero. Que vais al campo, cogeis un poquitín de romero y lo guardáis. Mira, veis, ya está la cera de abeja que ya se ha deshecho. Ahora dejaremos que se enfríe un poco porque el bote que tengo es de plástico. He reciclado y que eso no se me deshaga. Después os lo enseño. Mira, ya se está enfriando. ¿Veis cómo coge una consistencia que no es agua? No es el aceite líquido líquido. Lo mejor para ponerlo donde lo necesites. Bueno, ya lo sabéis. Ahora vamos a envasarlo. ¿Veis qué consistencia ha cogido? Aceite de hueso de aguacate. Flor de tilo y romero. Y después con un poquito de cera de abeja. Yo la tengo de esta manera porque yo la compro aquí en el pueblo que venden en una tienda que se ha puesto y es muy natural. Probarlo. Mira, mira qué consistencia ha cogido. Y con poquita cera de abeja y bastante para que no se se haga tan duro. Ya lo sabéis. Para dolor de articulaciones. La otra currante es...